Esto es Pinta Ideas Hola Pinta Amigos, hoy vamos a trabajar con la pasta francesa para hacer esta pequeña canasta Si quieres formar parte de Pinta Ideas, solo necesitas suscribirte dándole click al botoncito rojo También dale click a esta campanita para que siempre estés informado de todos los videos que estamos subiendo Comenzaremos preparando nuestra pasta francesa Si aún no la tienes, puedes checar nuestro video donde te enseñamos paso a paso como hacerla tú misma Ya que la tenemos lista, vamos a colocar un poco de crema en nuestras manos y vamos a amasarla hasta que esté suave y malleable Después vamos a darle un poco de color con nuestras pinturas de óleo Y en este caso mezclamos un poco de amarillo ocre y siena tostada Recuerda que el color debe quedar más claro porque al sacar la pasta va a oscurecer un poco Y también te recomiendo que prepares una buena cantidad de pasta Con un rodillito vamos a estirarla Lo haremos hasta que nos quede de 3 milímetros de grosor aproximadamente También vamos a utilizar un vaso que de preferencia sea de cristal y completamente liso Y no necesitamos una medida exacta así que tú elija el tamaño que más te agrade Lo vamos a colocar sobre la pasta y este nos va a servir para poder cortar un pequeño círculo Con mucho cuidado vamos a retirar el sobrante Este circulito será la base de nuestra canasta Para la siguiente parte utilizaremos la duya y este disco que parece un trébol Hay 3 diferentes tamaños así que elija el más grande Colocamos el disco en la duya Y un tip que puede hacerte de mucha utilidad es colocar un poco de crema en su interior Para que la pasta no se pegue De esta forma saldrá mucho más rápido y será más fácil limpiarla También te recomendamos mantener una presión constante hasta que salga toda la pasta Esta es la figura que nos queda de lado ya pero no la vamos a dejar así Vamos a torcerla un poco, no demasiado porque podría romperse De esta forma vamos a preparar varias tiras que sean lo más largas posible Y antes de seguir es importante aplicar un poco de crema en toda la base del vaso Tomamos el circulito que cortamos Aplicamos un poco de pegamento blanco en toda la orilla Y también lo aplicaremos en una tira Esta la vamos a pegar alrededor de toda la base Nos aseguramos de pegar bien el punto de unión Subimos la tira y seguimos pegándola de esta forma Pero para que sea más fácil y no nos vayamos chocos Vamos a utilizar el vaso al que le colocamos crema previamente Cuando vayamos a unir una nueva tira hay que asegurarnos que quede lo más pegada posible a la otra Y así seguiremos envolviendo el vaso hasta llegar a la altura deseada En este caso solo fueron necesarias 6 vueltas Un detalle super importante es terminar la última vuelta exactamente a la misma altura de donde está el inicio Hacer esto nos sirve para asegurar que la altura de nuestra canasta sea igual en todos lados Por último vamos a cortar dos trocitos del mismo tamaño Y vamos a aplastar ligeramente las orillas Estos nos van a servir para formar las asas de nuestra canasta Así que tú decide el largo que quieras que tengas Colocamos un poco de pegamento en las orillas Y los pegamos en lados opuestos Para que no pierdan la forma en las asas Apóyate en algo mientras seca la pasta Vamos a dejar que el pegamento seque por unos 15 minutos Y vamos a retirar el vaso con mucho cuidado Porque recuerda que la pasta aún está fresca y podría deformarse Ya solo falta que dejemos secar completamente la pieza y estará lista para usarse Esta canastita es super práctica y podemos darle diferentes usos Por ejemplo puede ser un lindo dulcero También podemos darla como recuerdo de algún evento Como parte de una decoración O para dar un regalo de una forma muy original Espero les haya gustado esta idea y la pongan en práctica muy pronto Déjanos tus comentarios o si tienes dudas puedes escribirnos a esta dirección También nos puedes encontrar en nuestras redes sociales Regálanos un like si te gustó este video Y no olvides suscribirte en el botón de aquí abajo Ten una linda semana y nos vemos en nuestro próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!